Hola, mi nombre es Sorella Reyes, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Soy maestra en educación y tecnología y he trabajado los últimos 15 años de mi vida en el ámbito universitario, en educación a distancia. Mi formación se especializó en internacionalización, gestión de proyectos, sobre todo en temáticas de e-learning, online learning. Trabajo actualmente en Educatec, que es una fundación que da apoyo y soporte a las instituciones educativas, sobre todo en el cambio de esta transformación digital, pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza híbrida y la enseñanza online, en esta modalidad, que es un continuum de tecnología. Mi labor actual es la dirección de esta institución. Gracias por ver el video.